bienvenido a otro episodio más de Verdi sin filtro tenemos a la chica que llegó de España llegó de España después de que nos abandonó por allá ¿cómo fue ese viaje Mariana? buenísimo bueno, fue casi algo fallido bueno, me gustó mucho eso es y pues inconscientemente ¿qué común es eso que tú acabas de decir? Verdi, la baña y se va ella es el eje, el eje, el títer yo quiero hablar del delay que tuvo Verdi no es por nada ¿estás dormido? ¿qué te pasa? oye, después de ese huracán que tuvimos tuvimos un huracán bien fuerte pasé casi 24 horas despierto no fue fácil ¿en el trabajo? sí, no fue fácil no fue fácil, no fue fácil pero se logró estamos vivos estamos vivos está todo bien todo el mundo bien espero que todos nuestros suscriptores estén bien porque sé que no fue fácil ver cómo se vaciaban las góndolas de las tiendas la gente se desesperaron bastante ¿y tú sabes qué es lo que pasa? que yo para este estaba preparada porque como como el otro fue como o iba a ser como una semana o dos anterior pues ya yo tenía toda la agua todo el papel de baño que necesitaba porque yo sé cómo la gente se pone aquí en Florida sí, de verdad intensa con esas cosas estuvieron bien intensos no te creas hubiera un par de gas stations y todo que se quedaron sin gasolina es que la categoría que venía fue lo que intimidó a la gente exacto y yo estaba extra churreteada sí, es que no hasta el episodio salió tarde porque problemas técnicos problemas técnicos por todos lados muchachos no estuvo fácil la semanita no estuvo fácil no yo estaba bien asustada porque yo tuve un problema con la póliza de mi casa y el ver que tú venías que venías huracán así yo estaba pero asustada asustada yo te llamé al otro día porque yo estaba asustada también y decía diantro marín está pasando pero hey eso estuvo brutal pero sabes una cosa que lo voy a decir esta es mi opinión no me importa quien diga lo contrario eso fue Dios eso fue Dios porque ese huracán venía bien fuerte y hubo un pueblo de Dios que se unió en oración y no me importa quien diga lo contrario eso fue Dios que nos salvó y escuchó a su pueblo así es que siempre le voy a dar la gloria cada vez que venga otro pues reúne ese mismo equipo por favor para que lo pare porque estuvo de verdad que yo estaba demasiado yo decía diantre si eso sigue en la ruta que iba nos iba a partir por el medio bien brutal pero es parte de tenemos que aquí no es lo mismo que en Puerto Rico aquí pasa ese huracán categoría 5 lo que pasa es que en Puerto Rico tenemos la seguridad del cemento en las casas y acá esa incertidumbre yo decía Dios mío mi techo mi techo si no no iba a ser fácil si llegaba a pasar como venía no iba a ser fácil fue como vino y aquellos vientos de 3 a 5 de la mañana yo estaba yo caía como en una oración profunda porque era lo que me daba paz porque era que sonaban y para mí como que hasta me hablaban estuvo fuerte pero gracias a Dios todo bien ya Mariel tengo 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 algo para tu garaje para que tenga para que lo hagas llámate a Jen Sposis Coding llámatelo al 407 405 3669 para que te hagan tu garaje y te lo dejen bien chulo que hacen en el garaje porque me cogiste de sorpresa búscatelos en la página pero que hacen puerta piso arreglan el piso el piso yo necesito eso si tú tienes un espacio en tu casa que es de cemento que es a la parte afuera y que se ve un poquito feo ellos lo ponen bien bonito no pero en serio yo necesito eso un descuento para la colorada porque estamos anunciando aquí llámalo 407 405 3669 407 405 3669 darles una llamadita cuenten con mi llamadita eso pues si maría pues nada este todo todo gracias a dios está bien toda la familia como te sentiste todo el mundo está bien todo el mundo está bien como te sentiste grabando sin mi me sentí un poquito tú sin mi fíjate me sentí un poquito dando vueltas todo el mundo a rayas se tiró a yolandita aquí maría cuéntame como te sentiste este fíjate me sentí cómodo porque la persona que estaba conmigo es pana también por eso porque me sentí cómodo pero no tú me extrañaste claro que sí no me voy a venir a la noche claro que sí te extrañé no pero fuera de relajo eso fue relajando a mí fuera de relajo ese muchacho me cae tan y tan bien él es mi amigo José es mi amigo José lo hizo súper bien yo le eché porra en los comentarios bueno bueno un buen chamaco buen chamaco y está haciendo la micropigmentación y le está yendo súper bien me dice que ya le cayeron un par de clientitos de veras qué bueno bueno de eso se trata tú sabes maría de qué vamos a hablar hoy cuéntame este nene a que te pongo un tema distinto porlo mentira 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 de qué tú quieres hablar yo tú sabes que yo quiero que ustedes sepan que él nunca me dice mira yo yo te dije un tema antes de empezar esto y me parece que es un buen tema pero lo voy a dejar para luego y quiero hablar de otro porque yo soy así me preparé mentalmente para lo que me dijiste hace dos minutos ya yo lo había procesado analizado pues dale dale vamos para adelante pues dime reto aceptado de qué quieres hablar yo me voy con lo que sea vámonos con ese tema vámonos con ese tema bueno este tema salió este tema mira tú sabes que tengo la última vez creo que fue que tú comentaste algo creo que fue tú comentaste algo en uno de los podcast que escribieron de qué quería que hablaran y qué sé yo y tengo esta persona que me escribió en instagram y me escribió y me dijo que le estaba pasando algo y para ella parecía normal pero cuando habló con una amiga ahí fue que todo cambió porque parece que esta amiga le puso una le dijo algo que como que todo cambió para ella porque ella creía cambió la perspectiva de ella cambió la perspectiva de ella a la amiga decirle lo que le dijo eso está bien fuerte el tema era como que vamos a poner como que a ti te gustan los mañaneros sabes lo que es un mañanero ¿verdad? ya Andrés sin filtro sé lo que es un mañanero sabes lo que es un mañanero pues esto tiene que ver con el mañanero pues qué pasa mira Mario esto tiene que ver con un mañanero porque tú sabes que quiero tomar el tema serio no me quiero reír porque es que como te conozco sé que va pero quiero quiero el tema tenía que ver con el mañanero porque lo que está pasando es que ella decía que en un par de ocasiones ella se levantaba y el novio estaba tú me entiendes encima sin el consentimiento de ella y a ella pues le gustaba ok y para ella era normal ¿y cuál es el licho? el licho está cuando ella habló le parece que le contó a la amiga y al contarle a la amiga no quise leer el texto tal y como ella me lo puso porque un párrafo demasiado largo pero estoy haciendo un pequeño resumen de lo que ella escribió ajá ella se levantaba y el novio estaba tú me entiendes ya estaba estaba haciendo el acto ya él estaba no quiero hacerlo no quiero decirlo como quisiera yo estoy aquí así como lo estoy pensando no quiero ser tan gráfico pero el tipo ya estaba encima haciendo lo que tenía que hacer cuando ella se levantaba lo que quería hacer no lo que tenía ok pues ella ella lo tomó como que ella lo estaba tomando normal y para ella ella se sentía que era normal y le gustaba y que se yo ok hasta que ella tuvo una conversación con la amiga cuando ella habló con la amiga la amiga le dijo loca pero este tipo lo que está haciendo no quiero mencionar la palabra por youtube este está tú me entiendes no está haciendo no está haciendo correcto porque no quiero y yo quería hablarte de eso a ver qué es lo que tú piensas qué tú piensas con esto no quiero hermano es que se me hizo tan difícil porque no lo quiero hacer no lo quería decir tal y como ella me lo escribió sí pero este programa se llama ver ni sin filtro sí pero no puedo así es que busco una palabra bonita pues estaba es que no puedo mencionar esas palabras hay algunas acuérdate que youtube ok se ha puesto medio chanquito so lo que se hace Luis quiero decirme dime Luis en los primeros 50 segundos del video es donde uno no puede decir este ese tipo de palabras pero después de eso puedes decir la ok ok pues la amiga le dijo que el tipo la estaba violando sí pero y yo lo conseguí yo dije pero si ella lo estaba disfrutando entonces él no no la estaba él no estaba haciendo eso porque ella lo estaba disfrutando simplemente cuando cuando ellas dos hablaron del tema fue que ella vio una anormalidad una perspectiva distinta sí porque porque ella estaba viendo o sea ella le estaba gustando pero tú sabes que es lo que pasa que aquí vamos a seguir en ese tema pero para que tú veas como la opinión de una persona te puede cambiar a ti todo tu pensar completo ajá porque ok yo creo que yo estoy dividida en ese pensamiento ajá porque porque yo busqué y dice que una violación consiste de un acto que te hacen sin consentimiento y esa es verdad si la persona viene donde ti y tú dices no entonces si te lo está haciendo está técnicamente haciéndote pero ella estaba durmiendo y ella no podía decir que no ok a lo mejor él le preguntó y ella no se le va a hacer pero pero si él está haciéndole el acto y ella no quería entonces ella tenía que decirle no si pero ella quería todo el tiempo exacto fue hasta que ella habló con la amiga fue que todo cambió exacto entonces ahí me siento dividida porque si tú te sientes que te gusta y que estás en el acto pues entonces mi parecer mi opinión es que no te están haciendo eso de lo que estábamos hablando ahora pero o sea no te están violando pero si tú te diste cuenta estás consciente porque no es lo mismo que ella esté durmiendo a que ella esté drogada dormida si ella está drogada dormida él sí lo está haciendo mal él sí está haciéndole eso pero si ellos tienen la confianza están durmiendo juntos son parejas te levantan de esa manera y ella siente que le está gustando aquí no hay nada malo perdóname pero si ella si la amiga lo que le preocupa es que ella no dijo que sí al principio de hello si tú si nosotros ponle que tú y yo somos parejas y tú vienes a donde a mí tú no me vas a estar preguntando cada vez que nosotros vayamos a hacer algo ¿quieres? 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 no pues él viene yo pienso que él va donde ella lo inicia aunque ella esté durmiendo pero en un momento dado donde ella adquiere conciencia ella no dijo que no entonces él no está haciendo nada malo si ella no quería entonces él se tiene que salir ella estaba bien en todo el momento ella estuvo bien porque ella nunca tuvo quejas el problema fue pero como ella se sintió no sabes por el texto que te mandó como ella se sintió cuando la amiga le dijo eso tuvo efecto tuvo un poco de efecto porque ella empezó como que ella lo tomó eso ella lo explicó ella lo tomó como que entonces esto no es normal y yo lo tenía normalizado ahí es que andé ella como que traté de hablar con ella conversar otra vez por el texto pero se tardó mucho en contestar y no me contestó realmente no me contestó porque yo quería más contexto de lo que está estábamos hablando pero no salió ninguna no me dijo nada más es que no hay ningún yo espero que este programa no lo vea mi mamá no hay ningún problema no hay ningún problema si el hombre es el que está durmiendo y la mujer lo levanta haciéndole algo al contrario eso se conoce como que es lo mejor eres la mejor si tu esposo o tu novio está durmiendo y tú lo levantas en el acto eres la mejor pero entonces ahora hay un problema si es viceversa ahí es donde yo tengo el issue porque ningún amigo tuyo te va a venir a decir diablo Eli pero tu mujer te levantó haciéndote eso está mal te está haciendo tal cosa los hombres no van a decirle eso exacto pero yo tengo como que y hey mira que yo soy con estas cosas pero es distinto porque el hombre tiene que estar consciente porque si el hombre no está consciente pero si tú estás durmiendo si tú estás durmiendo y tu mujer viene y empieza a hacerte algo pues obviamente te está levantando ya tocándote ya haciéndote algo si ya tienes porque tienes que y no le diste consentimiento entonces ahí no está mal es que no sé porque yo si pienso fíjate y ese tema para mí es bien fuerte pero ¿por qué? ¿por qué tú dices que es fuerte? porque he tenido experiencias de gente que sí le han hecho eso demasiado de cerca de mí o sea no explica como a la no o sea no como a la muchacha he tenido he tenido gente muy cerca de mí que han sido víctimas de violación oh pero ya pero está bien pero ya eso es pero con la pareja no con la pareja ok por eso entonces por eso es que quiero ser gusta en lo que digo porque yo con eso soy bien tajante pero fíjate sí pero estamos hablando no estamos no estamos no es la misma situación estamos hablando que estos son parejas exacto son parejas entonces una pareja es que nosotros los hombres por lo menos por lo menos los que le gusta madrugar porque hay hombres que no hay hombres que no le gusta madrugar para trabajar para lo que sea yo anyway hasta mis días libres yo madrugo si el que me conoce lo sabe que yo madrugo siempre pero nosotros los hombres por lo menos los que madrugamos por la mañana es cuando más más activos estamos porque ey ya tú descansaste ya estás activo porque me miras de esa manera que es verdad ella ella tiene un revolú de emociones ahora mismo ella no sabe ni qué decir ni qué hacer yo siempre sé qué decir pero y siempre sé qué hacer lo que pasa es que a veces no sé qué pensar ok no pero que por la mañana es cuando más activo uno está por lo menos pero yo he escuchado eso de los varones que es verdad que en la mañana es cuando más activo tú estás porque ya tú descansaste acuérdate que si tú eres un hombre que hace 20 mil cosas trabaja llega a tu casa cocina por la tarde ey no es que no haiga fuerza pero no tú todos los días no puedes pero por la mañana cuando tú te levantes ahí sí que vas a poder todo el tiempo este tema se puso que Marietta que no sabe ni qué decir tengo los cachetes rojitos sí sé qué decir lo que lo que pasa es que estoy tratándome de poner en el lugar de ella como mujer pero estoy tratando de ser justa también y me parece que la amiga sin querer inyectar cizaña quizás pudo haber inyectado un poco la entiendo amiga te entiendo a veces nosotras nos preocupamos tanto por nuestras amigas que vemos cosas donde no las hay y me parece que en esta ocasión mi manera de ser mi opinión fue así no estoy diciendo que ella quiso inyectar pero me parece que sí porque ¿tienes algo que decir Luis? con pareja yo tengo dos puntos también pudo haber sido la experiencia que ella haya tenido anterior la amiga la amiga o no la amiga la muchacha del caso que a lo mejor no había tenido una pareja antes y ella está viendo como que esto es normal y a la amiga darle la opinión de ella pues cambia la perspectiva de ella y dice espérate sí pero es que esto se trata de opiniones la opinión de la amiga es esta la que ella tiró al aire pero esa ha sido su única pareja de la víctima supuestamente de la que me escribió ay no no me quiero reír no me quiero reír y ella estaba bien con el tema no es como que ella tiene algún problema ella está bien ok ella quiere saber si es normal ella como que tiró tú sabes que fue fue que un episodio que no recuerdo en cuál fue que nosotros grabamos ajá tú dijiste tú dijiste oye escríbanos por las redes sociales seguro díganos de qué quieren escuchar y ella parece que ella escribió y había ella me había escrito hace tiempito es que lo que pasa es que las redes sociales las estoy bregando yo mismo y hay veces que tengo tantas cosas que hacer y no me puedo estar metiendo todo el tiempo seguro y las redes sociales de nosotros son marien de hoyos instagram y facebook y ver ni sin filtro en instagram y facebook escriban no escriban por el canal de youtube también ahora con esto voy a estar más pendiente porque me lo encontré dije vamos a llevar carambola lo encontré nítido también porque ella me dice que ella me especificó que ella no tiene ningún problema ella lo que quería era que habláramos como nosotros lo vemos como lo vemos yo ella está bien ella no tiene ningún problema yo no lo veo como lo está viendo su amiga no es que no respete la opinión de la amiga quizás hay detalles que nosotros no sabemos si la historia es hasta ahí donde tú la dijiste que ella en ese momento donde se despierta así ella está encantada no hay ningún problema yo también lo pensé el tipo es mañanero fue par de veces que él lo hizo fue en par de ocasiones a lo mejor él está pensando uy la voy a levantar así y él está pensando que a ella le gusta porque ella nunca le ha dicho que no y si tú nunca si tú nunca has dicho que no no digas que te están haciendo eso yo ahí sí soy tajante si tú nunca has puesto el pare entonces no digas nada sí porque si tú dices que no y él lo sigue haciendo entonces ahí la cosa cambió ahí sí y escucha bien lo que te voy a decir en un matrimonio si la no porque estén casados esas cosas le tienen que hablar exactamente en un matrimonio si la mujer o el hombre uno de dos dice que no es no aunque estén casados y yo sé que aquí esa opinión va a ser muy polémica y si nos vamos por el lado de la religión también no pero yo pienso maría pero no es que no es ni la religión esto es un matrimonio y si ella te dijo que no quiere o él te dijo que no quiere es la misma manera tiene que trabajar igual para los dos lados exactamente no podemos hablar de mujer o hombre tenemos que hablar de un matrimonio como estamos hablando de todo un poco traje la religión porque cuando tú estás metido en cosas de la iglesia y eso pues si se te enseña que tú te le debes a tu esposo tu esposo se te debe a ti y no realmente yo soy de las que pienso que no es bueno en un matrimonio decir que no pero 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 si por casualidades de la vida esa mujer en ese día te dijo que no no lo hagas porque es considerado si no me equivoco legalmente es considerado violación eso es lo que yo pienso yo pienso que si ella no dijo que no mamá está todo bien si tú te lo estás disfrutando disfrútatelo sigue ahí tu amiga simplemente tuvo un pensar pienso yo no pues es que también hay que yo tengo demasiado de muchas preguntas porque yo tengo preguntas que si la amiga que habló con ella es casada eso es una pregunta yo quiero saber si ella es casada y eso porque lo más seguro ella tiene una manera de pensar pero es porque está amargada porque a lo mejor no tiene marido yo no sé yo no sé Berlí dijo la amiga está celosa porque si ella mi punto es si ella lo está disfrutando ella no había tenido ningún tipo de problema con la con la historia simplemente todo todo cambió cuando la amiga le dijo lo que le dijo pero es un peligro es un peligro uno tiene que saber qué cosas uno le dice a sus amigas y yo amo a mis amigas las amo infinitamente todas son distintas todas son opinionadas como yo yo soy opinionada como amiga con mis amigas soy protectora pero uno tiene que saber qué cosas tú vas a decir de tu matrimonio a qué persona tú se la vas a decir porque puede ser un mal contexto que después esto traiga un problema que la mujer habló con alguien más que le dijo y el esposo acá como que pero y qué pasó tú me entiendes por eso es que te estoy diciendo porque si la amiga ahora mismo tú no sabes si está no sabemos si está casada si está divorciada si tuvo una mala experiencia si tuvo algo que pasó en el pasado y eso y eso que estás diciendo es súper importante pues me entiendes porque ya tu mente va predispuesta a tu opinión ella le sembró eso en la cabeza a esta muchacha y ahí se convirtió en un problema porque ella dijo espérate yo creía que esto estaba normal esto era normal y ahora estoy viendo que es como un problema y a eso es a lo que yo me refiero tú me entiendes bendito yo no quiero como que tirarle a la amiga entiendo que puede ser una preocupación genuina pero es que uno tiene que tener cuidado porque le puedes ocasionar un problema yo pienso que como amiga también tú tienes que escuchar un poco más antes de dar tu opinión porque bueno pues o si no pregunta pero te gusta pero te sientes bien porque si no te gusta dímelo y ahí sí puede haber un problema pero si te gusta ella lo especificó ella dijo que que sí que le gusta está disfrutándolo no había ningún problema ella se lo estaba disfrutando fue simplemente eso el detalle amiga lo dijo ya todo ahí todo hubo un switch todo cambió y como que ella se puso en duda y por eso fue que lo tiró y lo escribió y preguntó porque me estuvo raro ella lo que quiere saber es que nosotros pensamos yo pienso que aquí viene la dinámica de nosotros como el programa que nosotros tenemos que es la opinión de un hombre y la opinión de una mujer es la cosa la mía es por eso fue que ella lo tiró y si tú no dijiste no aquí no hay ningún problema ya si a ti te gusta ese es tu marido tu esposo tú haces lo que tú quieras cuando tú quieras donde tú quieras mañana tarde noche como sea ahora en el momento en punto donde tú dices no él tiene que parar ok y eso sí es serio y si no para hay un problema pero si tú no dijiste es nada yo pienso que no hay problema si te lo estás disfrutando yo para mí pienso que te debía de seguir disfrutando si él es un hombre que se levanta bien temprano por la mañana es un mañanero activo y dale para abajo que es la mejor logra para eso dice un caso que eso salió en la noticia de este caballero que tomó una píldora que no va a mencionar el nombre la azul la azul yo no sé cómo yo sé eso pero yo lo sé era un señor mayor así que se vende y en la noticia y en los medios según la ley él la ultrajo o cuando decía otra palabra ajá este y se consideró como un acto criminal porque no fue consentido y era un matrimonio y era un matrimonio wow tú sabes que tú sabes que es fuerte tú sabes que hay leyes que no tienen sentido hay leyes pero hay que ver cómo fue esa historia no pero párate 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 Mariel hay leyes que no tienen sentido por lo menos aquí las leyes se meten hasta en tu casa sí tú sabes que hay hay una ley aquí en la florida y la pueden buscar no sé el número pero hay una ley que dice que que el hombre no puede penetrar a la mujer por la parte de atrás y es una ley búscala para que tú hay leyes que no tienen sentido búscala para que tú veas no no es lo que estás diciendo es que lo tiraste y yo no me yo estaba tan concentrada y no me imaginé son leyes que no tienen sentido pero eso fue lo que le pasó a la chica que tú dices Luis específicamente no ah ok esto esto se produjo en la venta de Bernie no 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 pero es que son leyes que hay aquí en la florida verdad que se meten en tu casa en serio leyes que yo lo vi en una noticia que dice leyes sin sentido sin sentido las quiero buscar y todo pero ok y eso y esa ley de la que hablaste volvemos a el consentimiento si ella dice que sí si ella dice que sí es que sí si ella trancó es que no pero si ella dice vamos a que ella se tiró ella ella no quiere hablar pero hay veces que se tira de pecho se tira de pecho pero sí son leyes sin sentido y las hay y hay un montón más wow hay un montón más así leyes estúpidas que tú te quedas como que como es posible pero sí es verdad ay 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 en tu casa pero tú sabes que que volviendo al tema de estas dos chicas para salir no te sale y sin sentido que me tira así como un poquito de incómoda no mentira no 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 que lo que te digo es que en el caso de ella en específico en este caso esto mami es cuestión de opiniones usted como usted se sienta si a usted le gusta usted sigue para adelante y si no le gusta entonces tiene que abrir la boca y decir stop si no abriste la puerta y dijiste para no hay ningún problema pero lo 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 de esta noticia es que ella cuando ella se levanta ya él está ahí ok pero hello o sea yo no sé cada cual es como cada cual es pero si yo estoy durmiendo y tú me dices marian ya yo caí despierta o sea si tú me tocas ya yo estoy despierta pero parece que ella es heavy sleeper porque ella dice que cuando ella se levanta ya él está ahí ya quiero tener tanta curiosidad y yo también yo tengo esto porque ella lo dice y yo me quedo porque o sea Dios mío mami y papi si están viéndote show apaguen esto ahora mismo pero o sea yo yo te voy a ser honesta yo soy del tipo de persona que si alguien toca la puerta o alguien se me sienta en la cama y yo hoy mi sueño es así o se mueve o algo yo tengo yo soy heavy durmiendo pero si alguien se mueve en la cama toca la puerta o algo yo lo voy a escuchar yo lo voy a escuchar yo no me voy a que alguien me toque así que yo voy a brincar ella me dice ella dice que cuando ella se levanta ya él está ahí es que eso no eso no me hace quiero que cuando terminemos este show la llamemos y le preguntemos exacta tengo un par de preguntas de detalle que necesito saber para poder aclarar esto en mi mente y eso está porque es que hello ya alguien te está tocando ya tú tu subconsciente se levanta está bien pero digo hay gente que tiene heavy sleeper eso eres tú o sea no todo el mundo es igual si hay gente que tiene heavy sleeper pero Bernie por favor si tú eres mujer y alguien te está separando tus piernas para hacer algo no me digas tú que ay ok no vas a sentir nada como que hello no sé no sé puede ser vamos a darle el beneficio de la duda puede ser ella se cree que es un fantasma y lo está soñando pues tampoco el fantasma le está haciendo nada a mano porque ella no trincó ella está soñando a lo mejor bueno anyway bendito no nos queremos estamos tratando de hacer focoso pero si ella porque ella lo dijo sin sin verdad sin que esto fuera un problema para ella si tú me hubieras dicho que ella lo dijo como un problema no estuviéramos tirando el chiste si lo queremos decir a lo serio pues si a lo serio yo pienso lo que te estaba diciendo ahorita para mí no si ella no ha dicho que no no hay ningún tipo de problema y gózate olvídate de lo que da tu amiga que si es normal si es normal yo lo veo normal yo lo veo normal también yo soy una mujer casada y todas esas cosas y si es normal yo creo que es normal para mí que es normal lo que pasa es que en mi caso yo soy de las que se levanta con tú a hacerme ya yo estoy ¿qué pasó? ¿qué pasó? estoy aware todo el tiempo pero si mi esposo me quiere levantar así para mí no había problema esto es cuestión de opiniones eso es así bueno mi gente hermanos sigan enviándonos sigan enviándonos esas cositas así de verdad que está súper interesante la caja de comentarios opinen pongan ahí de qué quieren hablar de qué quieren que hablemos de qué quieren y si no está de acuerdo con las cosas que nosotros decimos me puede corregir también porque esto se trata de opiniones y yo respeto las opiniones demasiado pero es que Mariel también es una opinión de nosotros porque esto es un podcast esto es mi opinión la gente tiene que entender de qué se trata un poco por lo menos este podcast se trata de que es nuestra opinión exacto yo no estoy representando la opinión de todas las mujeres yo estoy representando la opinión de esta mujer ni yo de todos los hombres tampoco es mi opinión pero resume diciendo como tú que tú piensas de lo que le está pasando a ella yo digo que si ella se lo está disfrutando que tiene que seguir disfrutándose lo que no le haga caso a la amiga no le dé mente no le dé mente a eso porque tú sabes que tú no puedes escuchar todo lo que tus amigos te dicen porque a veces ellos te dan buenos consejos pero a veces no te dan buenos consejos no y que a veces los consejos como tú dijiste ahorita que a veces los consejos es basado a la experiencia que esa persona tenga y tú no sabes si esa persona como tú bien dijiste está amargada o algo o qué sé yo o no es que esté amargada pero a lo mejor tuvo una experiencia mala con eso y está predispuesta y en vez de ayudar lo que está haciendo es quizás ocasionar como que una discusión o algo porque imagínate que el tipo esté pensando que aquí no hay ningún tipo de problema y ella de momento porque la amiga le puso eso en la mente le salga a él con ese brinco el tipo se va a sentir súper mal porque a lo mejor para él ese es el love language y le está dando amor a su mujer tiene que si ellos están bien que sigan para adelante para mí que están bien bueno mi gente ven y sin filtro en todas las redes sociales Marien cuando son tus redes sociales Marien de Hoyos en Facebook Instagram y TikTok gracias ahí salió ahí pues en TikTok ella posteó todos los viajes de España todo lo que hizo en España bueno mi gente buenas noches gracias aplausos